Música Se me hizo fácil borrar de mi memoria A la mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mi ese llanto Ahora la quiero cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Música A la mujer a quien yo amaba tanto Música Se me hizo fácil arrancar de mi ese llanto Música Porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Música 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 Música